Todos los bienes e intereses propiedad de Rofnef Trading Sociedad Anónima y de Diller Casimiro que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueadas, según ha reportado LOFAC. Las regulaciones de LOFAC generalmente prohíben cualquier tipo de transacción entre ciudadanos estadounidenses u operaciones que envuelvan cualquier tipo de propiedad o interés en Estados Unidos, las cuales están bloqueadas. Las sanciones del día de hoy son otro paso en nuestra política de presión al régimen de Nicolás Maduro para permitir que Venezuela pueda escapar de esta terrible crisis a través de elecciones libres y justas. Habrán muchas más medidas y mucha más presión en el futuro, en las próximas semanas y meses. Estados Unidos se mantiene comprometida con el pueblo venezolano a favor de la causa de la libertad. Como vimos en esa ovación que fue recibida por el presidente Juan Guaidó durante el Estado de la Unión. Un apoyo bipartidista por Estados Unidos porque esperamos que pronto Venezuela sea libre y todas nuestras sanciones pueden ser levantadas, pero hasta que ese día llegue la presión continuará de manera constante. Y eso se va a construir. Y eso se va a construir. Un saludo. Un saludo.